¿Para cantar? Bueno, bomba, volvé a casa entonces. Perfecto. Entonces, avísame si lo pudiste poner el VHS, Ganga. ¿Está o no está? Perfecto. Voy a poner... ¿Esto se va a acercar a usted? Sí, señor. ¿Lo va a poner? No sé de dónde saca una videocasetera para poner el VHS. El genio no la pone igual. Ahora se me... No, no, no. Quiero verlo. ¿Eh? 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 ¿Cómo no? Por favor. No entiendo por qué se enoja. ¿Eh? ¿Eh? No lo voy a abrazar. ¿Eh? ¿Antipático? No soy antipático. No quiero... No te tengo ganas de abrazarte. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué haces acá? ¡Guarda! Que me la prestó el pato galván la casetera. Ah, se la prestó el pato galván. Muy bien. Ah, sos... Está el VHS... ¿Qué? Sos piolita. ¿Perdón? ¿Acaso sos piolita? Es piolita, ¿o qué hace usted? No soy piolita. ¿Sos piola? No. Ya, arruinó la gente. No, no, no. ¡No, labura con eso! No, genio, ¿no? Mira, la gente va a saber... ¿Alguien? ¿Qué pasa? ¿Por qué se enojó? Te le transforma. ¿Eh? Poné VHS. Poné... Ay, señor. Ay, señor. Puedo desvariarme. Perdón, señor. A ver... ¿Sigo? Sí, sí, ganga. Son imágenes muy sensibles, ¿eh? Ah, ¿ya lo viste vos? Guarda. ¿Qué haces acá? Métale, 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 métale. ¿Qué haces acá? Mirá vos, estoy haciendo un programa, ¿para qué te hacen un asado? Está el VHS.